Buenas tardes a todo el mundo. Sí, hoy no hay oligui, ni ugu, ni nada. ¡Y punto! Décimotercera generación de Intel. ¡Qué largo queda, eh! Pero qué pro. Y hoy, como no tengo nada más que contaros, pues damos paso al anuncio y empezamos. ¿Cómo que impedirte a ser Windows? ¿Eres imbécil? El Windows no es gratis. Nada es gratis. Cuando me compro un ordenador, pago el Windows. Cuando compro un portátil, pago el Windows. ¿Cómo que gratis? ¿Eres imbécil? ¿O qué te pasa? Pregúntale a Bill Gates si es gratis, Windows. Que igual te da un tortazo. Y menos aún teniendo este pedazo de descuento. ¿No entiendes? Te vas a la página de CDK Deals y te pillas un Windows. Porque las cosas se pagan. Y ya que estás, apliques el código. El HR25. Y aunque seas imbécil, porque todos estos años no has pagado, te van a hacer un descuento ahora. Que está de puta madre. Toto. Y si el día de mañana te da por actualizar a Windows 11, ya lo tienes. Sí. Lo tienes. No tienes que volver a pagar. Si no te ocurra, volver a piratear Windows. Chst. Me da una hostia. Muy bien. Decimotercera generación de Intel. A ver. ¿Es una cagada o no? Porque creo que en esta hay cosas buenas. Otras muy malas. ¿Vale? Pero también tiene cosas buenas. Y ahora explicaré por qué. Muy bien. Para empezar, vamos a hablar de cuántos cores llevan, la nueva tecnología que lleva, el precio y todo esto. Así un poco resumen. ¿Vale? Porque como hay tantos cores y tantas cosas ahora, yo muchas veces ni me acuerdo de los que lleva. El i5. Empezamos por ahí. De momento hay 13600K y 13600KF. El F todavía no ha salido. Y el que no lleva F ni K ni nada, tampoco. De momento el K y el KF son 6 cores de alto rendimiento. Y 8 cores de bajo consumo. 8. Son bastantes. Pero el precio también es bastante elevado. De 380 a 420 euros he puesto un margen porque aparte de que en cada tienda hay un precio, el K y el KF pues cuestan distinto. A lo mejor ahí depende de la tienda entre 20 y 40 euros de diferencia. Entonces, más o menos unos 400 euros. ¿Vale? El i7. El 13700K y KF. 8 cores. 2 cores más de alto rendimiento. Y 8 cores igual de bajo consumo. Es decir, la diferencia entre este y el i5 son solamente 2 cores de alto rendimiento. Y esos 2 cores te cuestan 100, ciento y pico euros más. Pensad bien si los vais a utilizar o no. Esos 2 cores o no. Porque son caros. Y ya tenéis otros 8 cores para hacer tareas en segundo plano y todo esto. Recordad que jugando se utilizan siempre de 4 a 6. Bueno, de hecho, menos hay juegos. Si juegas a un juego antiguo, estás jugando con incluso 2 o 3 cores todavía. El WoW utiliza uno. Si no me equivoco, yo es que no juego al LoL. O sea, al LoL, al LoL sí. Al WoW. Y yo sé que el WoW siempre ha tirado con un core. No sé si hace ya un par de años me suena de que hace que ya vaya con 2 cores o lo que sea. Lo que es indiferente que es un juego. La cosa es que tienes 8 cores de bajo consumo para todas las tareas de segundo plano que te pueden entorpecer el juego. Entonces, habría que hacer pruebas, por ejemplo, con el 3600K con 6 cores de alto rendimiento y 8 de bajo consumo haciendo streaming. Por ejemplo, que es algo que a mí me preocuparía. Diría, hostia, ¿me sirven esos 8 cores de bajo consumo para el tema del directo? Y que me quede los otros libres los 6 cores para el juego y así que nos entorpezcan unos a otros. Es decir, tira bien el OBS con cores de bajo consumo. Y es más, ¿puede aprovechar 8 cores de bajo consumo? Más todavía Windows, que ya evidentemente es el 11. Todos estos que llevan cores de bajo consumo, tienes que ponerte Windows 11 porque Windows 10 no sabe gestionarlo. Pero aunque sea Windows 11, ¿sabe gestionar el OBS para decidir que esos cores de bajo consumo vayan al OBS y los 6 al juego? Y si puede, realmente aprovecha 8 cores porque dudo mucho que el OBS tire de tantos cores. Entonces, está ahí un poco la cosa indecisa de, ¿realmente me sirven para algo los cores de bajo consumo? Porque no sé si los programas saben identificarlos, si saben utilizarlos, si son suficientes para el uso que le das. No lo sé, habría que hacer muchas pruebas y no tengo ninguno todavía. Así que, y no tengo utilización de cada mil PC. Sí que es posible que vas adelante a un ordenador mini TX y tal, con la 4090, URI 9, 13900K, solo por los jajas, que me lo van a dejar y tal. Y ya veremos qué pasa. Pero de momento, habría que hacer las pruebas con el 13600K, si es viable o no hacer streaming con esos cores o no. Pero bueno, que la mayoría de vosotros no hacéis streaming ni nada, os interesa jugar. Pero sí que os interesa que si tenéis otras cosas abiertas como el Chrome y hostias, música, streamings, de fondo me refiero, o vídeos, pues a ver si esos cores se pueden hacer. En teoría, tú puedes coger y gestionarlo. Con el administrador de tareas, tú puedes elegir, vale, yo quiero que este core vaya para esta actividad, este vaya para esta tarea, este vaya para el juego. Se lo puedes hacer, pero yo una vez lo probé y no me hacía ni puto caso. Yo lo puse y todo me iba igual de mal, mal, entre comillas, o igual de bien, ¿entendéis, no? ¿Qué quiero decir? Entonces un poco eso, lo que decía, si puedes tirar con 6 cores, pues te va de sobra el 13600K. Que necesitas 8 cores por cojones y ni también necesitas los otros para otras tareas, segundo plano y tal, pues igual te beneficia el 13700K. Y luego está la bestia del 13900K, que tiene 8 cores normales, que ya deberían de ser más de 8, pero bueno, y le han metido 16 de los otros. O sea, no sé si realmente esto tiene mucho sentido. ¿Para qué cojones quieres 16 núcleos de bajo consumo? Es decir, ¿hay alguna aplicación o algo que te diga, ostia, pues necesitas 2 cores de alto rendimiento o 6, 8, 10, 12 de bajo consumo? Es que yo no sé muy bien si están rentando o no estos cores de bajo consumo, ¿sabes? Al final tenemos alguna pista de, ¿hay algún benchmark o algo que no sea Cinebench, simplemente que exprima todos los cores al máximo? Que te diga, ostia, esto funciona. Igual para renderizar, sí. De hecho, para renderizar estoy casi seguro al 100% de que sí que los aprovecha. Pero ¿quién renderiza? O sea, de toda la gente que vi los vídeos, ¿quién renderiza? O sea, son gente muy, muy concreta. Y aunque yo renderice vídeos, yo ahora me compraría un 13900K de 700 o 800 euros para que el vídeo me lo renderice en menos rato. Yo a la semana, cada dos semanas renderizo un vídeo normalmente. Y me tarda 15 minutos, ¿qué más me da que me tarde 12 o 10? Estamos en lo de siempre, ¿no? Pero bueno, gente que esté trabajando todo el día y tal, esos 16 cores más los 8, que al final son 24 cores, sí que se puede notar renderizando 8 horas de vídeo diarias y todo esto para empresas. Pero, de nuevo, ¿para cuál es el capo? De nuevo, a la mayoría de nosotros nos da igual, exactamente igual. Vale, eso quiero compararlo con la generación del año pasado para que veáis la diferencia de precio y de cores, ¿vale? Voy a hacerla así para que se vea. 12600K del año pasado, tiene 6 cores de alto rendimiento y 4 cores de bajo consumo. Recordemos, el 13600K, el nuevo, es lo mismo, pero tiene 4 cores más de bajo consumo. ¿De renta o no? Sinceramente, no tengo ni puta idea de si renta o no. Es que no sé, os acabo de decir, si estos pequeños cores rentan o no, para jugar y todo esto. No os lo puedo decir, porque no lo sé. Pero yo diría que no. Pero bueno, de momento, es posible que en el futuro, probable, mejor dicho, porque se están tirando por ahí, se están metiendo caña. Es que sí. Pero cuando ese momento llegue, ya te comprarás la serie 14, la 15, la que sea. Y ahora van a llevar todos. Imagino, vamos, que van a seguir tirando por ahí, porque estarán apostando duro. Y el precio, pues la diferencia, como veis, son de 325 de media a 400. O sea, son unos 75 euros más por 4 cores extra de bajo consumo. También es verdad que tienen más frecuencia, que los nuevos llegan a 5,4, con 5,6. Los gigares no se notan tanto. Yo os lo digo, todo el overclock y todo esto no se nota tanto. Al final es pura puntuación de Cinebench, marketing de, mira, llega a 5,7, el nuevo Intel, no sé qué. Al final no lo notan mucho. Me caso que no. Pero bueno, que si está de más, oye, bueno, son, al igual, probablemente algún FPS extra, saques. Pero también vas a rascar mucho más consumo y también mucha más temperatura. Porque eso es uno de los problemas que tienen esta nueva generación, que se calientan. Pero, pero, no es tanto como dicen por ahí. Y ahora después explicaremos por qué, cuando lleguemos al tema consumo y temperatura. El 13700K con el 12700, pues lo mismo. Han aumentado 4 cores de bajo consumo y ya está. Precio de 400 a 500, a unos 450, a 525, lo mismo, 75 euros extra. O sea, al final es lo mismo. Lo que pregunta mucha gente es, ¿me compro un 13600K que vale más o menos igual que el 12700K? Que más o menos unos 400 y el i5 igual. Para jugar, yo creo que te va a sacar más FPS el 13600K que el 12700K. ¿Por qué? Porque aunque tenga dos cores menos, esos dos cores extra en los juegos no se nota. Y tiene más IPC el de la generación 13. Eso siempre. Siempre es preferible, yo por lo menos, si es para jugar. Ojo, siempre. Si es para jugar, seis cores de una generación nueva rinden más que ocho de una generación anterior. Que ahí siempre pasa. Por ejemplo, con AMD un 3700X rinde más o menos lo mismo. Un poquito menos en juegos que el 5600X. Por el IPC, lo de siempre. La potencia mononúcleo. Siempre que digo IPC, que lo doy por hecho que lo sabéis. IPC es la potencia que tiene cada núcleo por separado. Y eso es lo que los juegos chupan mucho. Contra más IPC, más FPS. No contra más cores, más FPS. Toda esta mierda de siempre de, no, me compro no sé cuántos cores para que me duren muchos años. No, que no funcione así. Coño de la madre. Más IPC, te dura más. Más cores, te dan por culo. No está, no tiene más. Pero eso también lo desarrollaremos en el vídeo, la serie de vídeos, porque me va a dar para serie. Se lo pongo apuntando una lista que flipas de mitos de los procesadores. Bueno, sigamos. Y el último, pues el 12900K tenía 8 cores. Y 8 cores, son 8 cores y 16. Y el precio, la diferencia son 100 euros. Claro, aquí pasa lo mismo. Un 12900K, que son 8 y 8. O un 3700K, que son 8 y 8. Y el precio es, mira, es más caro el 12900K. Pues yo cogería el 13700K. La verdad, porque tiene los mismos cores, tiene más IPC y cuesta menos. No sé por qué vale tan caro el 12900K, si al final es lo mismo que el otro. No entiendo. El nombre de i9, pues sube el precio. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Pero un 12900K, ahora mismo, viendo esto, porque lo estoy analizando ahora con vosotros, ¿eh? Yo esto, me he hecho aquí los números y tal en Photoshop, que me gusta mucho Photoshop, sí, por mucho que me digáis, ponte el Excel, ponte el Google, que me dejes en paz, que me gusta hacer las cosas en Photoshop. Y ya está. Viéndolo así en caliente, 12900K, yo ya no se lo recomendaría a nadie. 13700K, win. Vale, pues una vez habiendo visto los cores que tiene, los precios que tienen y tal, vamos a proceder a analizarlo, las dos generaciones juntas, la 12 y la 13, y además los Ryzen 7000, que es lo que supone con los que compite. De momento, ¿vale? Ahora viene la parte de tema consumo y temperaturas. Pero es que todo esto, es que estamos hablando de datos de benchmarks. Aprovechando todos los núcleos a tope. Y por eso salen consumos súper altos, temperaturas súper altas, porque estás exprimiendo una barbaridad de cores que antes no tenías y ahora sí, y a finales, pues toda la superficie del procesador la estás calentando por todos los sitios. No tiene huecos donde ya no haya nada, entonces se calienta más y es que normal. Pero la cosa es, ¿vas a tener, en el caso por ejemplo del i9, 24 cores a la vez si no es para renderizar? Cajo la puta Carlos Enrique López, eso estaba desactivado, ¿qué hace saliendo una notificación ahora? Se llama Carlos y López como yo. Pues lo que decía, tú vas a tener un 13900K con todo a tope, si no renderizando, no. Y si lo tienes renderizando, pues le vas a tener que poner una buena refrigeración y hasta incluso llegado a ese punto, una refrigeración de 360 milímetros de las buenas, de 200 pavos, aún así se va a calentar, según ponen por ahí en vídeos y reviews y tal, a 100 grados. Entonces, cuidadito. Cuidadito con eso porque lo que vas a tener que hacer al final va a ser un undervolt o algo, bajarle, ponerle un limitador de vatios que no suba tanto, porque también de vatios se te va a 350, he llegado a ver yo. 325, 350 de máximo, con todos los cores al tope, que es una barbaridad. Pero, pero, volvamos a la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Yo voy a poner 24 cores al 100% si no renderizo? No, no lo vas a hacer. De hecho, vas a tener ese procesador con 24 cores siempre al 10% como mucho, porque de 24 cores vas a usar 4, de 4 a 6. Ya está, tú verás. Pero que bueno, que jugando se ha testeado y el consumo no es de 300 y pico, es de 130, 140. Claro, es que sigue siendo alto porque es lo mismo que un Ryzen 9 de 12 cores a full, al 100% los 12 cores de alto rendimiento. Entonces, a ver, es bastante consumo para estar utilizando un 10% o un 15% del procesador. Pero bueno, que si te lo compras para jugar porque te sobra la pasta y tal y quieres lo más de lo más de lo más, que sepas que no te va a gastar 350, sino 140 o así. Y de temperaturas, 70 y pico grados con una líquida y tal, que sí que es bastante también. No hace falta gastarte 300 euros en una y 70 y pico, 80 grados, pues vale. Y es calentorro. O sea, estos procesadores, de hecho, ya han dicho que son calentorros y que se pueden trabajar a más temperatura de lo que estamos acostumbrados porque es que es un punto. Están ya preparados para eso, así que tampoco lo paséis tan mal. Los otros dos, evidentemente, pues consumen menos y también se calentan un poquito menos, sobre todo el 13600K, que al final para jugar es el que yo te podía recomendar si quieres uno de la generación 13, porque es que los otros es que son demasiados para jugar, no te hace ninguna falta. Por cierto, algo que se me ha olvidado comentar hace un momento, pero bueno, era comentarlo ahora, es igual que os he dicho el 13600 sin K ni F ni nada, veremos a ver cuántos cores tiene de bajo consumo. Si no me equivoco, decían que iba a salir, por ejemplo, un 13400 que iba a ser, en vez de ser Raptor Lake, va a ser de la anterior generación, como un 12400 pero refritillo y le van a meter cores de bajo consumo, va a ser un 6 cores de los potentes y 4 de los eficientes. Es decir, va a ser como un 12600K. Así que no sé hasta qué punto, si lo pueden a más gigaer, yo que sé, es que no sé qué van a hacer. Pero al final parecen refritos de la anterior generación, es decir, el i7 de antes ahora es un i5, más o menos, el i9 de antes ahora es un i7. No le acabo de ver eso, la verdad. Pero bueno, a Inter ya sabemos que le gusta mucho lo que son las cosas fritas y refritas y re 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 fritas. Pero bueno, al final tú buscas FPS, ¿no? Tú quieres que rinda más. Si al final lo hace y no se van de madre como lo están haciendo un poco el consumo de las temperaturas, pues está bien, entre comillas, se podría decir. No lo sé exactamente. Pero es que se me volvía, se me volvía, se me olvidaba otra vez decir que el 12600K no tiene 4 cores de bajo consumo. Son 6 cores y ya está. Como el 12400. Exactamente igual, solo que tiene un poquito más de gigahercios y ya está. Entonces, cuidado porque hay gente que se ha confundido. Y al ser 12600K se pensaba que también tenía de bajo consumo. Y no. Entonces yo casi siempre os recomendaría el 12400. Bueno, ya sabéis, casi todos los presupuestos. Solamente te diría que te cogieras el 12600 en el caso de que fueras a jugar o 240 hercios o algo así que necesites mucho IPC, ¿sabes? Pero si no, no tienes motivo para hacerlo. De 144 para arriba, pues sí, te haría falta más IPC. Para abajo, está bien ya con el 12400, la verdad. Me he hecho una especie de tabla con todos los procesadores de la generación 12, la 13 y los Ryzen 7000. Las últimas 3 camas que han salido. Que ojo, que ya lo diré al final. No estoy diciendo que haya que comparse esto sí o sí, una de las 3. Pero estamos analizando la última generación. Entonces os voy a decir por qué puede tener algo de sentido la generación 13 más que la 12 y los Ryzen 7000. Vamos a empezar primero por los combos. Porque claro, ¿de qué te sirve saber si un procesador es más caro que otro? Si luego la placa base de uno es súper cara como la de los Ryzen, aunque el procesador sea un poco más barato. Si luego la placa vale un huevo, te da lo mismo. O la memoria RAM de DR5, si te obligan, te imponen a comprártela. Pues es una mierda, ¿no? Pues la gracia está en comprarlo todo el combo a ver cuánto sale. Tenemos por aquí la gama de los i9, Ryzen 9, de un precio parecido, entre 600 y 800. Van por ahí. No he querido meter el Ryzen 7950X porque es que ya me parece tan absurdo. 16 cores para jugar. Y yo, acordaos siempre de esto, yo siempre os hablo para jugar. ¿Vale? Da lo mismo que me venga uno y diga... Que me da igual, que yo no hablo de render ni de nada de esto, que yo hablo para jugar. La mayoría de gente que me ve es para jugar. O porque les gusta el hardware o porque les hago gracia, también puede ser. Entonces, bueno, no lo quería meter porque también son 800 y pico euros, si no me equivoco. Ya se va de madre con la placa base y se va a mil y pico de pagos. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, bueno, estos son los precios de las CPUs solas. Entonces, al final, tengo aquí un resumen de precio y número de núcleos. Ya está. Luego, añadiré el de la placa base y la RAM y todo esto. Pero vamos por partes. En los Intel, por ejemplo, como está la versión sin K, la F, la KF y todo el rollo, ya lo sabemos, que aún no han salido, pero saldrán seguramente de la nueva generación. De la 12 ya los hay. Pues entonces he puesto un rango. También porque es posible que según la tienda donde mires, pues sea más barato, un poquito más caro. Depende. ¿Vale? Por ejemplo, en Case Mode están más baratos. Me parece que todos. La generación 12 me parece que está igual. Pero la 13 y los Ryzen están más baratos. Por si alguien quiere ir a comprar, yo recomiendo allí porque de momento me parece que es el más barato. Incluso más barato que Amazon. Y ya sabéis que yo siempre recomiendo Amazon. Entonces, bueno, eso. Tenemos los Ryzen 9 o i9 entre 600 y 800. Los i7 Ryzen 7 entre 400 y 500 y pico. Y los i5 entre unos 400 euros. Bueno, entre 300 y 400. Porque el 12.600 normal vale 300 en algún sitio. Lo puedes llegar a encontrar a 300 y poco. Tengo 20 por ahí, pues más o menos. Entre 300 y 400. Entonces vamos ahora a añadir de placas base lo que yo le pondría, que ahí siempre es la más barata, pero a lo mejor es una Z790. Entonces yo he cogido de cada placa base lo más barato de ese rango. O por ejemplo, a un i5 12.600, ni siquiera acá no le pondría una Z790, ni Z690. Le pondría una B660, por ejemplo. Entonces, pensad siempre que son los combos más baratos posible. De ahí para arriba. O sea, si queréis una placa que tenga a lo mejor Wi-Fi y no sé qué hostias, va a ser más cara. Y los precios son estos. Para la generación 13 tenemos placas 790 DDR4 y 790 DDR5. Y cuestan 300 la más barata de DDR4 y 350 la de DDR5. O sea, que más o menos de 300 para arriba. Son caras de cojones de momento, porque no han salido las B760. Pero bueno, de momento es que es lo que hay. Entonces yo hablo con lo que hay ahora mismo. Que también le podrías meter una placa 690. ¿Vale? Pero sería raro si te gastas 800 euros en un procesador, un i9-13900, que quieras ponerle una Z690. Es raro. Entonces yo lo he emparejado a los de la 13 con la placa base 790, a los de la 12 con la 660 o 690. Y bueno, lo reciben sus placas. No tiene más. Pero qué bueno que esto es para no hacer 20.800 millones de combos. ¿Vale? Hago un combo más o menos. Si vosotros decís, yo es que quiero un i9 con una B660 de 140 pavos. Oye, pues estupendo. Está bien, que lo puedes hacer. Nadie te dice que no lo hagas. Tú ya sumarás aquí lo que tú quieras. Pues placas de la generación 12. Tenemos la B660, la más barata. Son 140-130 euros más o menos. Sí que hay de 115 en alguna oferta la Gigabyte DS 3H y su puta madre. Pero esa placa es un poco mierda si te cuesta más de 100 euros. Yo alguna vez la he recomendado. Y he dicho, si vale 100 euros con un 12.400, está bien. Si te vale 120, no merece la pena. Yo preferiría gastarme 10 euros más en una Asus Prime, por ejemplo, B660. O en, yo qué sé, una Asrock también había de 140 euros, que estaba muy bien. Pero más o menos ahí estalbaremos. Y luego de 690 DDR5 serían 225 mínimo. De ahí para arriba. Es un poquito más barato que las otras. Pero también porque ya tienen más tiempo en el mercado, han bajado los precios y todo el rollo. Ya sabemos que lo nuevo se paga. Y de los Ryzen tenemos la B660, la más barata 250 pavardos. Son caras de cojones. Y esto buscando la más, más, más barata. Y de ahí para arriba tenemos placas de mil pavos y mil y pico. Pero bueno, son ya innombrables. Y las X670 por 360 la más barata. ¿Qué pasa? Que son caras porque van con DDR5, por cojones. Porque no hay DDR4. Y ese es el motivo por el cual las ventas de los Ryzen 7000 han sido un fracaso. Porque obligas a la gente a comprar DDR5. La DDR5 está muy cara. Y encima las placas también son más caras. Y si el procesador encima también no es barato. Es que, ¿qué quieres que te diga? Es que no veo mucho sentido para comprarlo. Los precios de la RAM que he cogido son estos de aquí debajo. Que los tengo, los estoy tapando con la mano. Están aquí. DDR4, lo típico. 2 por 8 gigas, 3600. Para no poner 3200. Para ser un poco más competitivos. Pero se pueden poner perfectamente 3200, ¿vale? Pero bueno. Si te gastas dineral en estos procesadores. Te da igual gastarte en vez de 70, 80 para que sean 3600, ¿vale? 80 pavos. Y luego DDR5, las más baratas son 2 por 8 gigas a 6000 megaherzios. O 5600, más o menos van por ahí. 150 euros. Porque meterle unas de 4800 que las hay a 110 euros. Es una mierda. Porque son hasta más lentas que las DDR4 o 3600. Ya se han hecho pruebas por ahí. Y lo que no vas a hacer es comprarte ahora unas de 4800. Para que el año que viene, cuando baje la RAM un poco, si es que baja, te cambies y te cojas unas de 6000. Eso es una gilipollez con un pillanoso tirar dinero. Entonces, si te las compras, cómpratelas ya. Un poco más buenas. Aunque sean más caras. Pero es que merecen la pena. Entonces, 2 por 8 gigas. 6000 megaherzios. O 5600. Por ahí el baremo más o menos. 250 pavos. Ya es el doble. En RAM ya te gastas el doble. Literal. Bueno, no son 160. Son 150. Casi el doble. Entonces, ¿cuál es el precio de los combos? Este. Para un i9, 13.900. Que tiene, recordemos, 8 cores normales y 16 de los e-cores, de los eficientes. Con DDR4 te vas mínimo a 1.100 euros. 1.100. Y con DDR5, 1.250. Que ya de 1.100 a 1.250, pues tampoco te viene de ahí. Al final, pues te lo coges. Es DR5, ¿no? Imagino. No sé. Lo que tú quieras. Pero ahora, canear en eso ya, cuando ya te ha gastado dinero en un i9, yo qué sé. No lo veo viable. Pero bueno. Ese es el precio del combo. El más caro de todos. Luego está el 12.900, que también sigue usando bastante caro, pero bueno, es algo más barato. DDR4, 930 euros. DDR5, 1.000 euros. Pero son 8 cores más 8. O sea, te falta la mitad de los e-cores. Depende de si lo vas a usar o no. Si es para jugar, me la pela bastante el 13.900. Porque los 16 cores es que te la pelan tantísimo para jugar como si no los lleva. Es que te da lo mismo. Si haces streaming y otro tipo de cosas, vale, yo. Me parece bien que tengan más cores y tal. Aunque es lo que he comentado antes. Yo no sé de esos 16 cores cuántos vas a aprovechar en el OBS y en el Chrome y en todo esto. ¿Lo vas a ver gestionar Windows 11 para decidir que los e-cores vayan a esas cosas, a esas tareas de segundo plano y los 8 núcleos al juego? No sé. Se podría configurar, pero yo no sé hasta qué punto eso va a merecer la pena o va a estar bien, la verdad. Y luego tenemos el combo del Ryzen 7900X, que tiene 12 cores. Que bueno, tienes 4 más de alto rendimiento, pero son menos en el total. Entonces, bueno, 24 cores, 16 cores, 12 cores. Se están quedando un poco atrás. Sí que son más eficientes y gastan mucho menos energía y tal, menos vatios. Y eso está muy bien para a día de hoy, porque ya que las gráficas consumen tantísimo, pues bueno, la CPU consume menos. Bueno, depende. 1150 euros. También bastante caro. Es el segundo combo más caro de todos. Vamos a los i7. 8 cores más 8 cores de la generación 13. 900 el DDR4 y el DDR5 son 1000. Fijaos en una cosa importante. El i7, 13.700, 8 más 8. El i9, 12.900, 8 más 8. O sea, es literalmente lo mismo, mismos cores, pero el de la generación 13 tiene más gigahercios. Que tampoco se nota mucho, pero tiene algo más. Tiene un poquito más de algo. Y es una generación nueva. Se supone que son, que no es refrito, que son Raptor Lake, que son núcleos nuevos, mejor arquitectura, más moderna. Entonces, el precio de estos son 500-550. El del i9, 12.900, son 600-700. ¿Qué quiere decir esto? Que el i9, 12.900 acaba de perder todo el sentido. Que nadie se lo compre. Ni para jugar, ni para nada. O sea, te vale más caro y esa arquitectura es más vieja y los mismos cores que el i7. Ha dejado de tener sentido este procesador. Ha quedado obsoleto, pero totalmente. Esto o baja a 500, 450 o no se lo compra nadie. Y dudo mucho que lo vayan a hacer. Porque dudo mucho que te vendan este procesador a 650 pavos o así. De vender a la tienda y que de golpe te lo bajen 200 y pico euros. Va a ser que no. Así que este procesador ha muerto. Y el combo, incluso comprando una Z790, que son tan caras, te sale igual, incluso un poquito menos. Si es de DR4, sale un poquito menos. Si es de DR5, sale más o menos igual. Pero que hablamos de lo de antes. Te puedes ir a una placa Z690, que te vale 225, y ya te sale más barato el combo. Te va a salir, pues mira, son 125 euros menos. Te va a salir por 875 el de DR5 si te vas a una Z690. La más barata. Hostia, es que te sale más barato y es mejor. Por lo que este i9, para mí, queda descartado totalmente para todo el mundo. No tiene ningún sentido comprártelo. Luego tenemos el i7-12700, que son 8 cores de alto rendimiento, y 4 que te pueden ayudar a hacer tareas. Este no me desagrada del todo, porque tienes 8, que sería para jugar y hacer algo de streaming igual, y luego 4 para tareas en segundo plano y tal, que no está mal. Ya os digo, es aparte de jugar, no solo para jugar. Para jugar quedan todos descartados los de esta tabla. A ver, ahora veremos si quedan todos descartados o no, pero casi que sí. Pero bueno, para streaming y todo esto, y hacer más cosas en paralelo, no estaría del todo mal este. Es un poco caro, pero bueno, igual en 400 y poco consigues uno. Y te lo haces con DDR4 y bueno, es 330, a ver, que es caro de cojones. ¿Vale? Pero si tienes más cosas que hacer, pues no está mal del todo. Al final, si te paras a pensar, esos 4 cores extra de bajo consumo te están costando 200 y pico euros más. O sea, ¿te renta tener 4 cores de esos? ¿Los vas a rentabilizar? ¿Los vas a usar realmente? Igual tampoco merece la pena este procesador, porque es que estás pagando los cores bastante caros. A 60 o 70 pavos cada core de bajo consumo. Que ni siquiera sabes si vas a usar o no. Y que en juegos no te van a influir. Joder, niñas chillando. No se oye, ¿no? Están chillando. Es que Halloween esta noche está todo el mundo chillando por la calle y los niños. Y tengo la ventana abierta. ¡Me van a tirar huevos, ya verás! Hijos de puta, niños de mierda. Y luego tenemos aquí debajo, en Ryzen, el 7700X con 8 cores. Y ya está. Que no digo que no sean suficientes. Pero te está costando 985 pavos, porque te obliga a DDR5. Y cuesta más caro que incluso el 12700, teniendo 4 cores más de bajo consumo. Y con DDR5 incluso también sigue saliendo más barato. O sea, este de aquí, descartadísimo. No merece la pena, pero para nada. Por lo que, otro descartado que no tiene ningún sentido, este procesador. Mil pavos, 8 cores, ya está. ¡Me da por culo! Porque si dijeras, hostia, es que en IPC, es que en mononúcleo, jugando, sacar mucho más FPS que los Intel. Pues te diría, hostia, pues igual merece la pena. Te dejas de los ecores de mierda estos y te metes 8 cores de los principales, de los potentes y ya está. Y a tomar por saco. Pero es que no es así. Es que la generación 13 en IPC es hasta un poco mejor que el Ryzen. Ahí está la cosa. Que es que ha dejado de tener sentido. Son más caros, menos núcleos y menos IPC. Ryzen, lo siento, pero esta generación la has cagado. Y se está viendo reflejado en las ventas, lo que he dicho antes. Las ventas de los Ryzen 7000 están siendo un fracaso total. Están bajando en las tiendas porque no se vende nada. Y no les queda otra que seguir bajando. Incluso hasta tienen que perder pasta. Porque si no, se los comen. Vamos ahora a los que pueden ser más interesantes. Los i5. El 13600, 6 núcleos de alto rendimiento. Y los 8 ecores. O sea, tienes un montón de núcleos. Tienes 12 núcleos. Y te cuesta un poquito menos que el i7-12700. O sea, tienes más de los pequeñitos y menos de los grandes. No sé si es mejor esto que esto, ¿sabes? Yo igual preferiría tener los 8. O sea, si vas sobre seguro en cores para hacer multitarea. Repito, multitarea. O sea, si solo vas a jugar, vete al i5. Y ya está. Incluso ni siquiera este. Te vas a este de aquí. Pero es que ni siquiera este. Es que te vas al 12400. Es que no hace falta. Pero bueno. Estamos poniendo en la situación, como os he dicho, de que si haces streaming y más cosas. Pues bueno, tienes estos dos para elegir. Que más o menos son parecidos. Estos están un poquito menos. Es más actualizado. Y veremos a ver si los eCore al final acaban reventando o no. Yo creo que a día de hoy no. Ya os lo digo. Luego tenemos el 12600. Que tiene cuatro cores menos. Y aquí la diferencia no es tan grande. O sea, de 630 a 545 son 85 euros. No es tanto, pero bueno. Claro, aquí los cuatro núcleos extra estos te salen igual a 20 pavos. Pues igual por 20 pavos, 80, te merece la pena pues cogerte este de aquí arriba. Porque tampoco hay mucha, mucha diferencia. Pero es que es lo que os digo. ¿Te hacen falta? ¿Lo vas a usar? Posiblemente no. Igual con los cuatro cores estos de aquí. Te valen los 6 para jugar. Y los cuatro sobrantes para el OBS. Y para hacer streaming y tal. Lo que sí es que con DDR5 te vas a los 700. Yo no lo haría. No me merecería la pena. De hecho, en estos. Bueno, en este no. Porque aquí no hay B. Pero en el 12600 yo no le metí una Z690. Le metí una B660. Por eso el combo baja. ¿Sabes? Porque una B660, pues oye. Son 140 euros. No es tanto. ¿Sabes? La cosa está en que, por ejemplo, en este. Los Y7 y los Y9. Les he metido una Z690. Que aunque aquí no lo he puesto, una Z690 de DDR4 cuesta lo mismo. Unos 200, 200 y pico euros. Entonces, por eso no está aquí. Pero bueno. Que aquí lleva una B660. Y aquí una Z690 de DDR4. Y aquí DDR5. Lo que pasa es que sube por la RAM. Y luego tenemos el RAID Z5 de 1600X. Que es lo que os digo. Seis cores. Igual que estos dos. Pero sin los núcleos de bajo consumo. Y te cuesta más caro que ninguno. Bueno. Igual con DDR5 el 3600 te cuesta más caro. Pero es que estás llevando ocho cores extra. De bajo consumo. Te renta. Pero una barbaridad. Y lo que os digo es que encima estos 6 de alto rendimiento rinden más que estos. Aunque sean casi igual. Pero ese poquito extra es de gratis. Aunque rindiesen igual. Es que da lo mismo. No tiene ningún sentido tampoco este. Por lo que hace también yo le meto una cruz. Porque no merece la pena para nada. Se podrían haber salvado si dijeras. Hostia. Es que tengo una placa de la generación anterior de AMD. Y claro. Lo actualizo sin comprar RAM ni nada. Pero es que en este caso tampoco. Es que es una generación nueva. Y aunque me lo justifiquéis diciendo. Pero es que yo ahora me compré una placa AM5. Y claro. Me va a servir para un montón de años. Para AMD. Y los procesadores los 9000. Los 10.000. O los que en su puta madre saquen. Pero es que eso no lo sabes. Te vas a gastar ahora 360 euros en una placa de estas. O 250 en una placa normalita. Sin saber si va a ser compatible o no. Solo por ese motivo. ¿Qué problema tienes con Intel? Es que a mí me da igual. O sea. Yo tengo un Ryzen aquí. Y en el comedor tengo un Intel. O sea. A mí me da igual. Y yo tengo vídeos hablando mal de Intel. Y tengo vídeos hablando mal de Ryzen. O sea. En el momento en el que uno lo hace mal. Yo lo critico. Si otro lo hace bien. Pues lo voy a decir. Por ejemplo. Aquí Intel. Pues se ha flipado con los precios. Como siempre. Y con los consumos y tal. Pero ¿qué pasa? Que te están metiendo más cores por otro lado. Y encima el IPC. Pues no está nada mal. Pues oye. Pues eso hay que alabarlo. Porque está un poquito mejor que antes. Yo digo. Lo bueno y lo malo. Ya lo sabes. Yo soy realista. Me da igual las marcas. A mí ni me paga Intel. Ni me paga AMD. Ni me paga NVIDIA. Ni nadie. O sea. Me da igual. Entonces ahora viene. Si solo vais a jugar. Porque todo esto que os he explicado de aquí arriba. De todos estos procesadores y tal. De todos los combos. Todo esto. Insisto. Mucho. Si vas a hacer streaming. O vas a hacer otro tipo de tareas. Aparte de jugar a la vez. Te requieras más de seis núcleos. Si no es el caso. Si vuestro objetivo es únicamente jugar. Esta es mi respuesta. Sí. Ninguno. Si solo vas a jugar. Es que ninguno de estos. El único que te podría comprar. Un poquito. Y solo un poquito. De nada. Porque tengas diógenes digital. Y te gusta tener 20.000 páginas del Chrome abiertas. Un streaming de fondo. Y máquinas virtuales. Y el emulo descargando. Sí. El emulo. Tienes muchos años. ¿Vale? Tengo una de ellas. Sería este. Básicamente. ¿Por qué? Porque es el más barato. Porque el combo de este. 545 euros. Es lo más tirado. Y dices. Bueno. Tiene un pase. Pero todos los que os vais. A estas dos columnas. Para jugar. Es que. El problema. Es que os pensáis. Que estáis comprando algo. Porque os va a durar más años. Porque. Ah. Es que tiene más núcleos. Es que claro. Es que es un i7. Es un i9. Es un Ryzen 9. Es un Ryzen 7. Me va a durar. Me compro este. Porque para que me dure más años. Estáis súper equivocados. Y os voy a hacer una comparación. Que os va a gustar mucho. Imagínate. Que tú puedes elegir un coche. De 5 plazas. Un coche normal. Y te viene tu colega. Y te dice. Oye. En vez de este coche. De 5 plazas. Con 100 caballos. Cómprate este otro. Que tiene 100 caballos. Pero tiene 7 plazas. Puedes llevar a más gente. Y tú dices. Pero si mi familia somos 3. Oye. Igual. No sé. En el futuro tenemos un hijo más. Ponte a lo loco 2. Y somos 5. Pero con el turismo no llegaría. Y dice. No, no. Tú hazme caso. Tú comparte el de 6 de plazas. Para el día de mañana. El día de mañana. Yo no pienso tener 5 o 6 hijos. Pero tú hazme caso. Que te va a durar más. No. No tiene por qué. ¿No sería más lógico comprarte. Un coche que tuviese más caballos. En vez de más asientos. Si no. ¿De qué te sirve comprarte un i9? ¿Sabéis lo que es un i9? Un autobús. De 100 caballos. Tienes espacio. Para 24 personas. Y tienes 100 caballos. ¿De qué te sirve? Te va a durar más. Un autobús. ¿Tú crees que es útil un autobús? Piénsalo. Para aparcar y para todo. ¿A que es una gilipollas como un piano? Pues es lo que estáis haciendo todos. Los que os compráis un i7 o un Ryzen 7. Y nueve Ryzen 9. Os estáis comprando autobuses. Para una familia de tres personas o cuatro. Tienen los mismos caballos. Ey. Escúchame. Como tiene 0,2 gigahercios más el i7. Y 0,4 gigahercios más el i9. Escúchame. En vez de 100 caballos. Tiene 105. 110 el i9. Venga va. ¿Crees que merece la pena? Por esos 5 caballos. O esos 10 caballos. ¿Vas a notar esa potencia? Posiblemente no. ¿Entendéis el simil? Porque es un muy buen simil. Pero bueno. Esto ya lo explicaremos más. Bueno. Volvamos al tema. Si eliminamos todos estos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo comprar ahora mismo? Porque hay gente que me habla ahora en el vídeo. De la cagada del 12.400 más la B660. A día de hoy que han bajado. O sea. Han cambiado muchísimo los precios. Y me dicen. Tío. Pero que es a ti 100. No sé cuánto. Digo. Tío. ¿Has visto la feria? ¿La feria? ¿La feria? ¿A qué mire eso? ¿Has visto? Me ha hecho mucha gracia la feria. No puedo ahora. Ya me ha entrado. Ya me ha dado. Va. Siéntate. Va. Veo un poco de Nestea de Maracuyá. Que está muy bueno. Está muy bueno. Nestea de Maracuyá. Probarlo. Por eso le digo. ¿Tú has visto la fecha del vídeo? Tiene un montón de meses ese vídeo. O sea. Los precios han cambiado. Yo en ese momento te recomendaba un i5 11.600K. Porque estaba en 210 euros. Ahora ya no se fabrica desde hace un año o por ahí. ¿Qué pasa? Que el precio ha subido que te cagas. Vale 280. No tiene ningún sentido comparte eso ahora. Es una cagada brutal. Te vale lo mismo que el de la duodécima o el de la décimo tercera. O sea. Es una barbaridad de caro. No tiene ningún sentido. Eso es lo mismo. Estamos hablando ahora. Hoy en día. Los precios que hay. Y lo que yo recomiendo es esto. Aquí abajo. 5.600X. Que está a 215. Y posiblemente baje a 200 en breve. Porque viendo cómo están los 7.000. No le queda otra que bajar estos. Y si bajan estos. Este bajará. Debería. Pero bueno. Si no bajan mucho. Igual no. Pues el 5.600X. 215. Más una B550. De 115 pavos. Baratita normal. 80 pavos de RAM. 3.600. Aquí sí que merece la pena esos. 3.600 en vez de 3.200 en Ryzen. Siempre que podáis. 3.600. Porque tira mucho más de frecuencia. Que de latencia. Y la otra variante. Es la de Intel. Aquí. Da igual cual compres. Es que más o menos son lo mismo. Yo igual. Pues tiraría más por el 12.400. No sé. Pero es que realmente es lo mismo. En algún juego gana el Ryzen. En algún juego gana el Intel. Y es que te da lo mismo. Porque al final. En la resuficiencia en la que lo vas a jugar. Esa diferencia. Se elimina. Y lo mismo. 215 el procesador. Que ha subido un poquito por cierto. Antes estaba a 190. Pero bueno. Como se ha vendido. Pues es lo que hay. Una B660 de MSI por ejemplo. Está a 105 ahora. Igual cuando suba el vídeo. Cuando lo veáis. Pues está a 120. Yo que sé. Pero que hay placas de 100 a 120 pavos. Que están bastante bien ahora. De B660. Han bajado un poco. Por suerte. Y la RAM por lo mismo. 80 a 12 de DR4. Que os podéis ir a la de 3200. Sin ningún problema. Pero bueno. En la diferencia son 10 euros. Al final no te viene de 10 euros. ¿Sabes? También ha bajado mucho. Aparte del que yo siempre recomiendo. Porque esto lo estoy recomendando. Para ordenadores más tope de gama. Si te vas a comprar un ordenador. De 1000 euros para abajo. No te cojas un 12400. Cógete un 11400F. Un 11400 con gráfica. Pero bueno. Suele estar bastante más caro. El que tiene gráfica. No sé por qué. Igual han subido 40 euros. Y te vale 200. Ahí ya no te renta. Pero un 11400F. O el. Si vas a tirar un presupuesto. Muy muy barato. De 600-700 pavos. Pues te vas a un 10400F. Que está a 140 o 135. Y de Ryzen. Pues lo mismo. Tienes un 5600. No X. Que está a unos 170 euros. Me parece. Y el 5500. Está a unos 150. Pero en algunos sitios de Latinoamérica. Me habéis dicho que está a 120-130 dólares. Está muy bien ese precio. La verdad. O sea. No sé si no es con uno u otro. O sea. Al final. El que te salga más barato. Porque más o menos es lo mismo. El 5500. Equivale a un 10400 más o menos. El 11400F. Equivale a un 5600 normal. Y el 12000. Pues equivale a 5600X. O sea. Si es que más o menos. Están a la par de precio y rendimiento. Lo mismo te da uno. Que otro. Pero ser consecuentes. Con el resto del ordenador. Si son 700 euros de presupuesto. Y solo te da pago una 3060. No te compras un 12400. O un 5600X. Eso es lo que estáis viendo. Y ya estáis. esperando. Aunque diga que me voy a comprar el i9, el TC1900KHK, eso es lo que estáis esperando, ¿no? Cuidado que quiero por el micro, coño. Pues no lo pienso decir, no me lo pienso comprar. Que no me lo voy a comprar, no me hace ninguna falta. Aunque tenga una 4.090, que se la he robado al Carlos, al final se la conseguí robar, pero cae en la boca. Y aunque tenga una fuente Apocalipsis Maximum Diamante en Bruto, de 1500, y pueda ponerme el TC1900KHK, no me lo voy a poner. ¿No lo voy a hacer? ¿No? Me cago en la puta, que sí que lo quiero, caño, cómete y la boca apazón a comprar. Entonces, resumiendo, ¿qué tal la generación 13? ¿Agridulce? Tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas me parece mejor que la 12. Tienes un i7 que es un i9, pero más barato. Ha mejorado en algunas cosas, como por ejemplo, el i7-13700, es el i9-12900, pero mejor. Y vale un poquito menos. Luego tienes el 13600, que tiene 8 cores de bajo consumo y los 6. O sea, eso te vale para todo. O sea, te vale para streamear, para hacer un montón de mierdas. Ya no tienes ni que irte ni siquiera al i7 y al i9 para render, ni para streamear, ni para... Se acabó. Es que los i7 y los i9 están perdiendo todo el sentido ya. Tantos núcleos, tantas mierdas. Es que no lo quieres para nada ya esos procesadores. Es que son pasura. Y lo bueno es que podemos utilizar placas B660 y Z690. Es decir, tú te puedes comprar el 13600 y meterle una vez 660 y 140 euros y te queda hasta un pancho. Solo os digo una cosa. Si te gustan los videojuegos, deja de mirar números. Mira FPS y el juego. Déjate de pruebas y números y todo esto. Porque a la gente que es fanática del hardware y que no juega, que tiene su ordenador para hacer overclock y todo esto, porque simplemente porque le mola. Oye, entonces está de puta madre. Ponte a hacer benchmark, cinebench, ahora le subes aquí y tal. Le sube frecuencia, le bajo el voltaje, no sé qué. A ver cuánto lo puedo exprimir. Oye, si a ti te mola eso, porque hay mucha gente que le mola y simplemente se dedica a hacer eso. Entonces sí, ponte a bajar de todos los benchmark que quieras, a ver cuál es mejor y tal, no sé qué. Y lo tuneas y fijación líquida custom, porque ahí la vas a necesitar seguro. Y de puta madre, tío. Pero si a ti te gustan los juegos y el hardware te da igual, olvídate de los números ya. Olvídate de números, olvídate de cosas técnicas, como mucho mira FPS y ya está. ¿Vale? No tengo mal la olla. Y nada más. Yo creo que ya está bien por hoy. Ya se ha hecho un video un poquito largo. Nos vemos en el próximo. Ahora pues, a chuparla.